Carolina visitó recientemente la Casa de la Cultura de su colegio y quedó muy sorprendida con una exposición de pintura a la que asistieron, lo que la convenció de ser una gran artista en el futuro. Ella le comentó a sus padres y decidieron apoyarla. Le compraron todos los materiales que necesitaba, pero el problema es que no sabe por dónde empezar. Veamos qué alternativas le ofrece la red. En internet existen páginas muy útiles para Carolina como www.profesorenlinea.cl, www.portaldearte.cl, www.archis.com, que le permitirán conocer más sobre este tema. Como buena artista, Carolina también debe conocer los museos del mundo y lo puede hacer sin gastar un solo peso ni tiempo en viajes. Solo debe ingresar a www.googleartproject.com y podrá hacerlo sin ningún esfuerzo. Carolina debe saber que además de entrar a internet a investigar, debe aplicar cada técnica y concepto que encuentre y obviamente visitar la mayoría de galerías que pueda. Con todas estas herramientas, Carolina está lista para empezar su primer cuadro.